Vamos a ver los goles de una vez y con el comentario de mis compañeros aquí. Las primeras imágenes son de este universitario UTC. Manicero, ¿no? En el gol. Con Guastavino, ¿no? Una jugada. Una jugada con Guastavino que inicia Trauco. Una buena acción. Sí. Pero de todas maneras es un partido pobre en términos de resultados. Sí. Y con mucho ruido para la U fuera de la cancha. Demasiado en este cierre de campeonato, ¿no? Sin duda. El gol de empate de penal, ¿fue o no fue él? A mí me parece que no. A mí me parece que no, pero bueno. Lo que más es que el gesto te condena, ¿no? Sí. La inclinación de cuerpo, por más que tire las manos atrás, tiras el cuerpo adelante como para el cantador. Tragedia íntima. Y qué mal. Lo de alianza contra alianza atlético de Suyana fue terrible. Sí, Zazol, mira, qué horror, ¿no? ¿Estás seguro que no pueden pedir los puntos mañana? No pueden pedir nada, ya. Lo único que tienen que pedir es perdón, Cholito. Así pudieran, por vergüenza, no pueden pedir. Solamente eso pueden pedir. Ya se acabaron los carpinteros, ya no hay más mesas, mi querido Cholito. Y ahora, Renato Chira, ex alianza, formado de alianza. La verdad que la mesa de la asociación va a cambiar. Diz, acá me ha traído un pajarito, me ha traído el chisme. Aparentemente. Bueno, González puso el tercero para alianza atlético de Suyana. La roja a Trujillo. La roja para Trujillo. Antes de esa tercera conquista, no puedes ir a pelear así la pelota. No, es irresponsable. La pelota en el suelo y vas con la pierna levantada arriba, ya la piconería te mata, ¿no? Claro, toda alianza entrando en una desesperación. Desde la época de Sanguinetti, en alianza, en linterna, se sabía que Trujillo... Mira, cómo te pasan, por Dios. Sí, una persona no voy a seguir. La pelotita que entra ratoneando en el área de Alianza Lima. Ponsá hace su gol 25 de la temporada. Qué horror. Mira. Baila. Sí, baila, es cierto. La alianza que se caracteriza por contratar a los colombianos goleadores. Quiere a Ponsá para el próximo año. Vamos para que se contraten más jugadores, ¿no? Ahora, y tal, mataron sin goles. Y Muni hizo su trabajo. Campañón. El Salvador, con este primer gol de Cela, ganó por 2 a 0. La gran campaña municipal, más allá de lo que pase, tiene el playoff asegurado. Por tanto, de Velasco, que ponía el 2 a 0 final. Y la Bocana, que se va con un Melgar que sube, que puede repetir el campeonato. ¿Hay algunos resultados todavía en mesa pendientes para la Bocana o ya definitivamente se ha ido? ¿Por qué estamos escuchando eso que todavía hay algunos resultados en la Comisión de Justicia? Vamos a ponerle el segundo. Sidney Pfeiffer va a descontar. Está en racha, Sidney, ¿no? Sí. Es buen jugador, Sidney Pfeiffer. Y Bernardo Cuesta. Va a marcar. El que mejor llega, Melgar, sin duda. Sí, Melgar es el candidato a llevarse el bicampeonato. Con esto se fue Vallejo. ¿Quién ha sido el último bicampeonato de fútbol peruano? Quizá universitario. San Martín. San Martín, es verdad. Bueno, Vallejo, esperando resultados en mesa. También. Muy tranquilos, parece lo de Vallejo. Ganó 2 a 0 este partido con tantos de Joel Herrera y Carlos Neumann. No es normal que el tercer presupuesto del medio baje. Además con jugadores importantes, con nombre, ¿no? Jugadores que seguramente estarán en primera división. No importa lo que pase con Vallejo. Ahí está la tabla. Ahí está la tabla con Melgar, líder. Parece que se viene un cristal. Pero se confirma que cuando los políticos entran al fútbol y hay campaña...